Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como veis, voy de estreno, que me regalaron para el Día de la Madre este del altar con el nombre de mi canal, Mamá Youtube Cocina Conmigo, y hoy lo voy a estrenar y para ello vamos a hacer una tarta de valencianas fría, que no hace falta horno ni nada. Veréis que sencilla y sobre todo que buena está. Así que ahora vamos a decir los ingredientes y empezaremos. Los ingredientes que utilizaremos serán los siguientes. Valencianas las que nos quepan dentro de nuestro molde. Tres tarrinas de natillas de vainilla. Dos tarrinas de natilla de chocolate. Un vaso de café. Menos de medio vaso de Jerez. Chocolate rallado y nata montada. Primero que vamos a hacer va a ser echar el Jerez en nuestro vaso de café. Y esto lo pasaremos a un plato. Y iremos haciendo lo siguiente. Cogeremos una valenciana, la mojaremos en café y las iremos colocando en nuestro molde. Ahora que esta parte ya la tenemos, cogemos las natillas y las echaremos por encima. Cogeremos la natilla de chocolate. Ahora seguiremos con las otras valencianas, las seguiremos mojando en café y las ponemos encima. Si os quedáis cortos de café, pues podéis volver a hacer o podéis utilizar café soluble con agua o las podéis mojar con leche. Eso ya depende de lo que vosotros queráis. Entonces, mirad, ahora que ya tenemos la capa de arriba puesta, cogeremos la nata. La pasaremos bien por arriba. Y ahora lo que haremos será adornarla. Vamos a utilizar las natillas. Ahora que ya tenemos echado esto, haremos lo siguiente. O así. Os lo podéis mover así, como queráis. Eso ya es la imaginación. Como vosotros lo queráis hacer. Ahora echaremos trocitos de chocolate. Mirad, y ahora que ya la tenemos adornada con el chocolate y todo, esto lo meteremos en la nevera. Y mejor consumirlo mañana, de un día para otro. Porque así las valencianas están más esponjosas, porque se ha chupado toda la humedad que tiene este pastel. Bueno amigos, aquí tenemos el pastel que ya ha pasado 24 horas. Así que hemos cortado un trocito para probarlo. Y mirad, ¿veis? Queda esponjoso. Y mirad, tiene la natilla de chocolate, la natilla de vainilla y por encima la nata. Mmm. Está buenísimo. Bueno, así que nada. Solo deciros que si os gustó, dedito hacia arriba, que compartáis y si queréis suscribiros. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Un beso. ¡Suscríbete al canal!